¿Cómo está mi reina? ¿Cómo amaneció la reina? Lista para el puente, ¿verdad mi reina? ¡Qué a gusto! ¡Qué suave! Un fin de semana largo, te descanso, disfrútelo muchísimo mi reina, de verdad disfrútelo muchísimo, como quiera que sea, porque a veces decimos, sí, descansando, haciendo adobes, ¿no? Pero no importa, si usted lo disfruta, que va, no importa, ¿verdad? Qué bueno que nos está acompañando en este viernes, último día del mes de enero, inicia el año chino, el mes, supuestamente los que saben, dicen que este es el año del caballo de madera, ¿no? Este, va a ser bueno para todos, va a ser bueno mi reina, claro, es como que hay que ir fluyendo, ¿no? Vamos fluyendo con lo que la vida nos va poniendo y siempre la actitud, independientemente si ustedes, mono, serpiente, caballo, buey, como sea, Ahora, pensemos que este mes es bueno, a mí me gusta más pensar en el aspecto de transformación del que nos hablaba Oscar, que en el aspecto de que no, bueno, que la catástrofe, pues nos tenemos que transformar y en estas transformaciones, y le digo porque Ecate siempre nos va a acompañar, hablando de las diosas sabias, Ecate nos acompaña en estas transformaciones, es cuestión solamente como de cultivarla, de conectarnos con esta parte sabia de nosotros, y su sabiduría puede ser a través de lo tangible, de lo mental, como Metis, o a través de Sofía, que sería lo espiritual, o a través de Ecate, que sería la intuición, o a través de Estia, ¿no? Que es la mujer completa en sí misma, que ahorita le voy a platicar también de este, así que, acompáñenos en este programa, hoy es cierre de tema, y vamos a saludar a todas nuestras amigas que nos escuchan aquí en Guadalajara, Jalisco, en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, en Mazatlán, Sinaloa, a través del 1290 de amplitud modulada, y 104.3 de FM, yo siempre le cambio, no sé si es .3 o .1, pero 104 punto, y algo, nos están escuchando ahí en Mazatlán, Sinaloa, 95.1 de FM, en Austin, Texas, y estamos llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana a través de Cable Radio Network. Para nuestra amiga que nos escribió en el Face, mi reina, y me dijo que los programas en YouTube no estaban actualizados desde diciembre, ya se lo comenté a mi directora, ya están al corriente, de a poco se van a empezar a poner al corriente, sí tuvimos un problemita por las vacaciones, y eso no se podían estar al corriente, pero parece ser que ya están, parece ser que ya están, entonces si tú los checas, ya están listos los programas del YouTube, porque los programas, yo no sé si los pasen todos, la verdad, si se pasa todo o nada más fragmentos, si se pasa todo, ok. Supuestamente se pasa todo el programa, como ya sabe que tenemos ahora cámara en cabina, entonces todo el programa se graba y usted lo puede escuchar en YouTube, así que, y volver a verlo en YouTube, en el canal de YouTube, que déjenme le digo, debe de estar por aquí, debe de estar por aquí el domicilio de YouTube, ay, lo acabo de ver, déjenme un segundito, aquí está Reina, es Radio Mujer Guadalajara, Radio Mujer GDL, puede buscarnos en YouTube, y ahí va a encontrar los programas de, de toda la barra, este, en YouTube, para que usted nos escuche y nos vea, si algo se le pasó. Vamos a dar inicio, entonces, a la reflexión del día de hoy, para iniciar el programa. Momentos de reflexión, dentro de ti. Es inevitable para vivir, atreverse a decidir por uno mismo, pensar con independencia y animarse a caminar solo. Es inevitable para vivir, liberarse de las accionistas del pensamiento, del quejoso de café, de los que le echan la culpa a los demás de su fracaso, No pierdas el tiempo en demostrar, busca resultados, camina solo si es necesario, pero camina. Facundo Cabral Y bueno, María Hernández dice, me encontré con su programa por casualidad, y llevo una semana escuchándolo, me parece sensacional. Gracias por los comentarios que ofrece, espero estar en la expo para su participación en la exposición. Ay, qué bueno, María, nos va a dar muchísimo gusto. El ocho, fíjese, 20 años al aire, nos acaba de encontrar. Es que todo está en un perfecto orden divino, mi reina. Era el momento en el que usted tenía que conectarse con nosotros. Este sábado 8 de febrero vamos a tener el evento de amor consentido, el primer evento del año de la estación. Y vamos a estar con usted, compañeros de aquí de la barra, como Blanca, Mercado, Rolando Peña, el doctor Echegaray y una servidora Alicia Soltero, en un ciclo de conferencias. Vamos a estar en el salón de eventos a partir de las nueve de la mañana, este sábado 8 de febrero, en Amor Consentido. Se le pide, por favor, de preferencia, no niños, porque va a haber temas ya. Luego ya ve Rolando como, y yo también, que no canto tan mal las rancheras, ¿verdad? Ahí se nos salen algunas cosillas. Entonces, sería con términos y algunos temas no propios para gente menuda, mi reina. Así que ese día regáleselo a usted y a su viejito o a su jovencito o a su pareja y nos acompaña en el evento, ¿no? A partir de las nueve de la mañana, 8 de febrero, salón de eventos de Expo Guadalajara y entrada libre. Bueno, vamos a dar inicio al programa. Hablando de estas diosas sabias, de esta parte sabia, de cómo nosotros podemos, en lugar de decir ya se terminó el tiempo, nos quedamos hablando de Écate. Y Écate, decíamos, es esta diosa de las encrucijadas. Écate, como una figura arquetípica, muchas veces puede ser ignorada y puede convertirse en una parte de nuestra psique que observa, solamente que observa, y que nosotros vamos a recurrir cuando queremos sabiduría intuitiva en el momento que usted lo decida. Fíjese cómo Demeter, por ejemplo, está presente en nuestras vidas cuando somos madres y como que le tomamos más. Siempre estamos hablando del ser mamá, del ser mamá, del ser mamá. La hija, igual. La esposa, igual. Pero cuando se trata de la intuición de nosotras las mujeres, está como que no le hacemos mucho caso, pero ahí está. Écate es como la testigo de lo que nos pasa y es la que nos va, la que está presente con estos sueños que a veces no entendemos, pero que tienen muchísimo simbolismo y muchísimo significado para nosotros, porque a través de los sueños se puede manifestar mucho la intuición, y cuando nosotros ponemos atención en esa voz interna, vamos a adquirir esta sabiduría. Es como si nos acompañara Écate, sosteniéndonos con ella y llevando ella en sus manos las antorchas para iluminarnos el camino de la oscuridad. A medida que nosotros vamos envejeciendo, claro que tenemos más probabilidades de conocer a Écate como esa sabia consejera que nos va a recordar todas las lecciones aprendidas gracias a la experiencia. Es la que nos va a decir, luego, ¿te acuerdas que nos pasó esto? Pero Écate también, uno de los símbolos que maneja Écate es la comadrona. ¿Qué hace una comadrona? Bueno, pues la comadrona permanece junto a la mujer embarazada durante las distintas fases del parto, y es esta presencia tranquilizadora y experta que aplaca el miedo y el dolor cuando la mujer va a dar a luz. Cuando nuestra labor se inspira en el arquetipo de la comadrona, es decir, lo que usted hace, a lo que usted se dedica, la está inspirando este arquetipo, sabemos que nos hemos comprometido con un trabajo sagrado, dado que nuestros conocimientos, nuestras habilidades, pueden ayudar a dar a luz a una nueva vida a los que están cerca de nosotros. Vamos a salir una breve pausa comercial. Mis redes sociales las escuché en este momento para que empecemos a postearnos. Regresamos con la sabiduría de Écate. Y le decía yo, en el arquetipo de Écate, la comadrona, es nosotros cuando nos identificamos con esta diosa, con este arquetipo, que es sabia, pero que es la sabiduría intuitiva, esa de la intuición, es cuando acompañamos a las personas en un cambio a una nueva vida. Y sabemos que este es un trabajo sagrado, independientemente de lo que usted haga, porque somos comadronas cuando ayudamos a parir a una mujer, así literalmente, cuando las acompañamos en su embarazo, en el parto, cuando estamos con ellas y las tomamos de la mano y las acompañamos en la cuarentena. Es una nueva vida. Pero también estamos ahí cuando nos piden un consejo, cuando los ayudamos a su crecimiento personal y espiritual, y las acompañamos en este parirse de nuevo. Y también estamos ahí, también estamos siendo Écate, cuando nosotros utilizamos nuestra sabiduría y acompañamos a las personas a que dejen este mundo. Y cuando el alma se va desprendiendo del cuerpo, es un verdadero privilegio acompañar a alguien en este momento, porque sabemos que es un momento sagrado. Y muchas Écates son tanatólogas y muchas Écates viven en hospice y trabajan en hospice, acompañando a estas personas en su último momento de vida. La primera vez que una mujer se encuentra con una persona moribunda, fíjese que muchas mujeres saben de una manera intuitiva qué hacer, qué decir cuando se acerca el final, incluso si la persona ha estado en coma durante mucho tiempo. Cuando el alma abandona el cuerpo de una persona moribunda, el momento del fallecimiento es un momento de apareamiento también, un momento sagrado que todos los que estamos alrededor podemos compartir. Pero fíjese de qué manera lo compartimos, entre el grito, el llanto, el lamento y el desmayo. En lugar de ser testigos, porque es un verdadero honor, así como es un honor presenciar un parto, no sé si usted ha presenciado un parto, es de verdad, decimos Dios, es impresionante. Yo recuerdo la primera vez que lo presencié, estaba en la prepa. Yo trabajaba en el hospital civil, estaba haciendo yo ahí mis prácticas profesionales y decía yo, guau, qué impresión, ¿no? Poder ver ese momento del alumbramiento, qué increíble. Y también, bueno, he estado acompañando a una persona aquí. Y los dos momentos son impactantes, ¿no? Y es que, bueno, pues esa es la parte. Esa es la parte en donde nosotros estamos activando a la diosa. Y cuando nosotros nos vamos haciendo mayores, reina, nos vamos haciendo más sabias. Y entonces nos vemos muchísimo más comprometidas en el terreno de lo espiritual que en el terreno del ego. Y entonces es más probable que seamos capaces de colaborar en el proceso creativo de otra persona. No estamos compitiendo por el lugar, ni porque me vayan a ganar mi sillita, ni porque yo soy mejor que, al contrario. Contribuimos para que otras personas también puedan expandirse en esa área en donde ellas son muy, muy creativos. Écate es entonces esta diosa, fíjese, no nada más la de las encrucijadas, no nada más la comadrona, no nada más a la que nosotros nos va a acompañar en esta sensación de intuición. Cuando una mujer desarrolla las habilidades psíquicas que nos regala Écate, porque muchas veces nosotros a esta edad como que nos volvemos brujitas, ¿verdad? Decimos, no, este no regresa, o este no me va a pagar, o este me está echando mentiras, o la verdad esto no es algo que crea yo que vaya a fructificar, prefiero no entrarle. Y cuando nosotros nos vamos desarrollando, eso es lo que a veces le cae gorda a mucha gente, pero no porque tengamos esta intuición, sino porque nosotros nos convertimos en lugar de la mujer sabia, en la bruja malvada, dando predicciones amargosas, horrorosas a los demás. Así que hay que plantearnos cuál es el mejor modo y el mejor momento para utilizar todas estas habilidades. Porque manipular a la gente, hacer un mal uso de la información, obsesionarse con los poderes ocultos, son posibilidades peligrosas. Probablemente usted de pronto quiera entrar a estudiar el tarot. Y tú dices, ¿sabes qué? Tengo tentación de estudiar el tarot. Porque leí un libro de Jodorowsky, porque alguien, o quisiera estudiar numerología, o algo de astrología, como de esto que, ¿no? Que es como un tanto esotérico. Pero si luego yo cada vez que veo a alguien le digo, sí, claro, es el año del caballo y tú eres, tú eres serpiente. ¡Qué mal te va a ir! No, bueno, como para que no me ayudes, comadre. Sí, es, esa es la parte en donde muchas personas le temen, le temen a, y nos temen a estas alturas porque parecemos a besitas de mal agüero dando puras malas noticias, ¿no? Este, en lugar de, de verdad, de utilizar esta gran habilidad para, para un bien mayor. Otra de las diosas que, que son más temidas y más respetadas es esta, es Écate, ¿no? Pero también se convierten en las más perseguidas. No sé si usted se acuerda en el tiempo de la Inquisición la quema de brujas que hicieron espantosa, ¿no? Yo creo que las primeras mujeres en ir a la hoguera fueron las comadronas y las curanderas. Estoy casi cierta que fueron a las primeras a las que, a las que persiguieron esas ancianas que alivaban los dolores de parto, que ayudaban a los niños a nacer, ¿no? Que conocían la medicina herbolaria y, y que estos poderes no eran dados por, por el oscuro, por supuesto que no. Eran dados por la observación de muchos años y esta observación y esta experiencia era la que les generaba esta autoridad, esta independencia y estos conocimientos. También eran mujeres que eran denunciadas o que eran torturadas para que confesaran este, una verdad que la realidad cuando decían la verdad no les creían la verdad. No, no les creían esa verdad porque ellos querían que les dijeran, bueno, todas estas artimañas como de rituales oscuros, ¿no? No digo que no hubiera algunas, pero oiga, todas, la que más son que hicieron. Así que, cualquier mujer en edad avanzada en aquellas épocas estaba en edad de peligro y para sobrevivir estas mujeres necesitaban pasar desapercibidas y mostrarse así como mediocres puesto que solo seguían vivas las mujeres mayores que eran invisibles. Por eso y por esa razón muchas veces nosotros no vemos esta parte que tenemos. De verdad, muchas veces no la vemos. Pero ahí está, reina. Ahí está el hecho de ser anciana o de tener más de 50 años, 60, 70, 80. Usted no es invisible. Tiene una habilidad, nada más es cuestión de manifestarla de una mejor manera, de una manera más prudente, de una manera más compasiva, más sabia, más amorosa. Es únicamente cuestión de eso. Regresando del corte, le voy a platicar de esta diosa, Estia, como el fuego central del hogar. También la tenemos claro. Nosotros podemos ser sabias de estas cuatro formas que le acabo de mencionar. y Estia es una de ellas. Vamos a un corte y ahorita le platico. Regresamos a su programa Dentro de Ti y vamos a hablar de la diosa meditativa. La sabiduría de Estia ha tenido ganas en algún momento mi reina de estar sola en su casa. Que disfruta muchísimo que vayan los nietos y que le llegue la visita de fuera y que es así como súper padre. Pero usted dice me da mucho gusto cuando llegan pero también cuando se van. ¿Verdad? Así como que como que uno respira y dice ay que a gusto si los extraño pero pero tengo una enorme necesidad de estar sola. Claro los hijos los demás todas amiguis estás deprimida. No hombre que deprimida me gusta estar sola. Estia es se le llamó es el fuego sagrado que se encontraba en el centro del hogar es esa chimenea sus símbolos son la chimenea el horno no las brasas y fíjese como nosotros hay momentos yo no sé usted a mí me pasa mucho por ejemplo cuando me pongo a hornear ya sabe sé hornear dos cosas pan de plátano y pan de nuez no de elote y galletas de nuez punto pero cuando me pongo es no sé me gusta o cuando estoy arreglando las violetas ya que las desempiojo ya sabe le quita las hojitas o mis orquídeas este o mis plantas no bueno no 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 mi reina es son esos momentos en donde pone usted una música tranquila y se pone arreglar sus plantitas yo recuerdo tendría yo unos 30 años que decía yo ay no por dios a mí las plantas no se me dan no se me dan y una vez fue mi hermano y me dijo hermana señal de vejez ya se te dan las plantitas es cierto esta es ella esa mujer esa diosa que nos conecta con esta parte meditativa y que muchas personas la encuentran en el yoga por ejemplo o la encuentran en una actividad religiosa que van y que visitan al santísimo o que hacen sus grupos de oración pero otras la encontramos estando en el contacto con la naturaleza con las plantas con nuestros animalitos este cuando es el momento como de bañarlos o de peluquearlos o de salir a caminar con ellos o de arreglar tu jardín o ese momento de solitud no de soledad en donde estás tú contigo en tu casa leyendo un buen libro o simple y sencillamente fumándonos un cigarrito o tomando un tecito un cafecito una copita de vino tinto esos espacios en donde nosotros escribimos meditamos pensamos es cuando nosotros estamos con estia estos son los espacios con quien nosotros nos conecta cuando nosotros nos conectamos con estia no es cuando tocar nuestra solitud es como entrar en el santuario en donde nuestra alma reina en el fondo de nuestro ser es como tener este contacto de yo conmigo pero no es cuando nos ponemos ya sabe a la llora que llora con Paquita la del barrio y todo lo que me hicieron mis hijos no, 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 no es cuando uno se sienta y medita y agradece y piensa sabe que es la diosa de los atardeceres usted disfruta del atardecer ese yo recuerdo que el primer día del año hubo un atardecer maravilloso y se lo poste en el Facebook no es es el primer atardecer del 2014 pensando que aquí en Guadalajara estuvo llueva que llueva se acuerda usted que a como llovió en esos dillillas bueno es como ver ese atardecer y lo que sucede es que estia dentro del grupo de las diosas se encuentran las diosas vírgenes que es una mujer completa en sí misma como le ocurre a un gran número de mujeres mayores que se sienten se sienten absolutamente realizadas se trata de estas mujeres sabias que no se hacen falsas ilusiones pensando que necesitan recurrir a algo o a alguien fuera de su persona para sentirse completas ya no estamos en el que ganas de tener un viejo para ser feliz que ganas de que vinieran mis nietos para ser feliz que ganas de que mis hijos me sacaran más para ser feliz nosotros cuando contactamos con estia somos felices por el simple hecho de estar con nosotras si disfrutamos mucho la compañía de los demás pero de verdad nos sentimos en paz con nosotras mismas así así como somos este es el único arquetipo de una diosa al que se le dedicó en el libro de las diosas de cada mujer un capítulo entero un capítulo entero así que yo le recomiendo este libro de las diosas de cada mujer y lea a estia si usted está en esta etapa lea a estia porque de verdad yo recuerdo fíjese yo decía no hombre pues esa fue una de las que no llegó a mí me pasó como las hadas de la bella durmiente a esa no la invitaron porque ni las plantitas ni la horneadita ni el gustito por ponerle cosas lindas a la casa pero hoy entiendo 20 años atrás hoy entiendo que claro que llega pero no cuando tenemos 30 no cuando tenemos 30 llega en esta etapa de nuestra vida ¿no? y es cuando nosotros decimos híjole me encantaría vivir en tal lugar como más bien retirados del bullicio de de la ciudad como en un lugar apartado como en una cabaña y pensamos dentro de esta cabaña como en la chimenea ¿no? y nuestras vacaciones ya no son como a la playa y y al antro y como cuando tenemos 30 años nuestras vacaciones son sí si es en la playa en una playa en donde usted pueda disfrutar de la playa no del ambiente de la playa sino de la playa del atardecer del sol de la arena caminar en las mañanas este ya no estamos como lagartijas tostándonos al sol sino que estamos sí disfrutando de ese hermoso paisaje pero con un muy buen libro o escribiendo algo o vamos a la montaña y estamos en una cabañita y salimos a hacer nuestras caminatas por la montaña o por el bosque y de verdad nos nos conectamos con con esta con la sabiduría de la naturaleza a través de esto precisamente ¿no? a través de la meditación en la antigua Grecia en la Grecia clásica este estaba presente en todos los templos de mármol dedicados a los dioses y a las diosas el fuego que quemaba en el hogar circular de este templo invitaba a como que a todas las divinidades se reunieran ahí y a todas aquellas que se les había dedicado ese santuario pero ahí siempre estuvo Estia presente en el fuego por eso se le llamó Estia la diosa del fuego del hogar ¿no? esta parte cálida del hogar a mí me gustaría como no tengo mucho tiempo para dedicarle a Estia que se leyera ese capítulo del libro le va a encantar sobre todo si tiene 30 no si tiene 30 le va a gustar Afrodita le va a gustar Artenea Artemisa Estia va a decir ay no que diosa tan aburrida ¿no? pero si usted tiene más de 50 esta le va a gustar y entonces vamos a ver de qué manera nosotros nos podemos conectar con estas diosas ¿qué ritualitos podríamos hacer nosotras para conectarnos con estas diosas? en el libro de las diosas de la mujer madura si usted no tiene oportunidad de apuntarlo viene viene dice su nombre es sabiduría y entonces nos dice de qué manera nosotros podríamos cultivar y conectarnos con la sabiduría de cada diosa vamos a salir una breve pausa comercial ahorita regresamos regresamos a su programa dentro de ti y nuestra amiguita Maripaz Bonilla nos escribe dice te voy a contar una anécdota de esta mañana mi hijo de cuatro años se resiste a ir al cole y entonces en las mañanas cuando lo lo ayudó a vestirse estando en calzoncitos lo abracé y le acaricé y le dije déjame tocar esta pielecita hermosa ¿sabes qué Alonso? tú tienes piel de alguien que va a volar muy alto y le contestó Alonso sí voy a volar cuando sea grande porque voy a ser superban porque ahora soy chiquito y soy superboy está padrísimo no, no es que los plebes son maravillosos muchas gracias y sí sí mi Maripaz si tienes 41 ya estás vislumbrando allá en el horizonte que este avión encaminó sí un abrazo y tú también pásatela lindo este a ver ¿cómo es que nosotros podemos hacer algunos ritualitos? ya ve que a mí me encanta la ritualada entonces aquí hay unos ritualitos que usted yo aquí como que medio los acomodé porque Joan Shinoda nos pone como una como un tipo como poema pero mire dice hay que emplear la imaginación para hallar a estia si usted pone es muy diferente muy diferente una vela que un foco cuando usted ilumina su habitación con velas es otra cosa ahora no tiene que ponerlo como mi pequeño saltamontes mi reina una quemazón de aquellas no pero pero hay le voy a dar unas ideas se las comparto porque yo las tengo en mi recámara hay unos unos molde no moldes tipo floreros de vidrio como circulares y es circular le voy a decir porque porque el templo los templos antes eran circulares bueno usted va a poner estos como floreros de diferentes tamaños circulares y les va a poner puede ser arena que ya la venden puede ser arena o pueden ser piedritas y arriba con en diferentes niveles de agua y diferentes tamaños pone una vela flotante ay mi reina viera que precioso se ve eso en las noches se ve super bonito pero super super bonito esa es una idea y cuando usted entra en esa habitación y está esa esa vela que ilumina su habitación ahí está presente estia y entonces conéctese con ella y acuérdese simple y sencillamente es como como descubrirla en el fondo de nuestro corazón cuando usted la toca tiene que tiene que hacerlo para que vea lo maravilloso que es estar en ese momento si quiere poner musiquita que bueno pero ese es un buen ritual si usted quiere conectar con esta parte sabia meditativa ese podría ser un buen ritual como podemos conectarnos con écate mire cuando llega el crepúsculo en donde es un momento en donde no es ni de noche y no es ni de día ese momento intermedio ahí está écate cuando usted tenga una decisión y se encuentre como entre dos caminos en el atardecer en ese momento salga a su terraza salgase al parque conéctese en esa parte ahí y diga de alguna manera como como cuál es la dirección que debo de tomar como necesito encontrar la dirección que debo de tomar no y dígale así a esta parte sabia qué elección tienes para mí a dónde me llevan estos dos caminos en los que yo ahorita me vivo como estoy en medio de la bifurcación y escuche y escuche cómo podemos conectarnos con la sabiduría de Sofía que es esta sabiduría espiritual bueno en el templo en el templo ir al templo no cuando usted quiere conectar con esta parte espiritual le ayuda a estar como con algunos símbolos que la lleven al templo a lo más profundo de nuestro ser a nuestro Dios interno y puede ser el templo puede ser un templo o puede ser ese lugarcito que tiene en casa para meditar o puede estar en contacto con la naturaleza que es el templo de la humanidad la naturaleza por eso qué tristeza que no estemos terminando es como conectarse ahí con con la sabiduría del espíritu y si usted quiere descubrir a Metis acuérdese que Metis es esa que es objetiva que es creativa que es este la de las estrategias no esta sabia consejera interior que ha aprendido de la experiencia que ha aprendido del riesgo que ha aprendido del castigo y que es muy vigilante ahora con el tiempo ya es más paciente y entonces piense si quiere algo tangible si quiere ok a ver necesito necesito algo resolver algo pero de una manera tangible o sea ahorita necesito esta sabiduría del que hacer ella si es la del que hacer no entonces pídale que la guíe y dele tiempo para que la aconseje y es así como y mándame señales súper claras que yo pueda entender porque porque yo soy mucho más objetiva no porque así somos sabias de estas cuatro formas podemos tener esta sabiduría espiritual podemos tener esta sabiduría intuitiva podemos tener esta sabiduría objetiva tangible de en el hacer y podemos tener y podemos tener esta sabiduría del fuego del hogar de esta sabiduría de estar como completas nosotros que no nos hace falta nada la sabiduría meditativa por ahí va si tiene oportunidad le voy a recomendar el libro es ah mira me dice Evelia dice Alice encantada con el tema un favor podrías postear los nombres de los dos libros relacionados con las diosas autores y editorial gracias que disfrutes tu fin de semana largo muchas gracias Evelia con mucho gusto ahorita se los posteo y es pero se los digo también para los que no tienen facebook las diosas de cada mujer es el primer libro y el otro las diosas de la mujer madura que es para los arquetipos femeninos a partir de los 50 autora Joan Shinoda Bolen se escribe J-E-A-N Shinoda con S no con Ch de charco sino con S Shinoda así como Bolen con B grande y la editorial es editorial Gairos como más o menos como cuánto le costa el libro entre 280 y 300 más o menos en Estados Unidos nuestras amigas de Estados Unidos lo pueden pedir a Amazon probablemente le salga más baratito aquí en México aquí en Guadalajara lo pueden encontrar en cualquier libre no se crea son mentiras no en cualquier librería la pueden encontrar en el sótano es mucho más factible la pueden encontrar en Gandhi también son estas librerías en donde yo los he visto ahora que pasó la feria del libro bueno pues ahí este estuvo entonces ahorita se las voy a postear para que usted los lea son libros estos dos libros para mí son los libros igual que el de Clarisa Píncola estés bueno son libros que todas las mujeres deberemos de leer en cualquier época de nuestra vida son de estos libros que vale la pena tener en tu biblioteca y nunca prestar mi reina porque un buen libro no se presta mi reina no es que seamos ambidiosas como dijera mi sobrina pero son son libros que de verdad vale la pena conservar mil gracias por el favor de su atención mil gracias a Toñito a Claudia a Brenda a usted por habernos acompañado este enero nos fue divinamente verdad mi reina y febrero que cree nos va a ir muchísimo mejor cuídese mucho hasta el próximo martes yo soy Alicia Soltero y haga un alto en su camino y dése cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer